Por fin la esperada actualización de invierno está aquí y trajo consigo una serie de misiones nuevas por descubrir. La quest principal de esta actualización es la de una cola de pirata, haciendo alusión a las ratas piratas a las que nos vamos a enfrentar. Prepárate porque esta quest será muy larga, pero al final obtendremos gratas recompensas. ¿Estás listo? Primero, ¿qué conseguiremos al completar esta quest? Tendremos acceso a la isla del de Groconing, que es una isla llena de ratas piratas. Tenemos acceso a la isla de Raskakon, que es donde se desarrolla la segunda parte de esta quest, además de una zona bajo tierra con criaturas nuevas por descubrir. Conseguiremos la montura de Cracolos, que de paso, esta será la primer montura editable en cuanto a colores se refiere. Y además conseguiremos cambiar la apariencia del summon del personaje con el que completemos esta quest, además de llevarnos una estatuilla de regalo. Obtendremos también la base del Raskohan Outfit y unos cuantos achievements. En cuanto a requisitos de nivel para esta quest, no hay, pero sí hay un nivel recomendado de 250, esto para los bosses finales. En este video veremos la primera parte de esta quest, que es el acceso a la isla de Raskakon, y para ello necesitamos completar 1500 puntos. ¿Pero cómo se empieza? Tenemos que ayudarle al NPC Eustacio. Este se encuentra un piso abajo y un poco al sur del barco de Venore. Eustacio quiere subir de rango dentro de la sociedad de Venore, y para ello planea derrotar a los piratas para ganar reputación, y es ahí donde entra nuestra ayuda. Le decimos Hi, Mission Yes, nos da Quest Lock, y él nos dice que primero necesitamos ganarnos su confianza, y nos comenta que hay una serie de invasiones en ciertas ubicaciones de Tibia. Existen 5 zonas donde ocurren estas invasiones, y aquí te muestro cuáles son. Una es en la ciudad de Thais, a la derecha de la ciudad, la segunda es en Porhob, a la izquierda norte de la ciudad, la tercera es en Darasha, a la derecha y norte del barco, la cuarta en Krylos, hasta la derecha de la isla, y quinta y última en Liberty Bay, al norte de la ciudad. En donde va a aparecer la siguiente raid es completamente random. Eustacio nos pide el ayudemos con estas raids de piratas, y a cambio nos irá otorgando cierta cantidad de puntos, dependiendo de que tanto ayudemos. Para nosotros continuar el quest y ganar el acceso a Raskakon, necesitamos completar 1500 puntos, y una vez completados, Eustacio nos dará acceso a las siguientes misiones, y el acceso a la isla. Ahora te explico la raid y los puntos. Eustacio es clave en las raids, no olvides pedirle dos ítems, es un Magical Water Orb y un Greenish Flintstone, estos los usaremos en las mecánicas de la raid. Eustacio nos dice en qué ciudad está activa la raid, y para eso hay que decirle Hi, Locación, y te dirá si la raid está activa y en dónde. Si no está activa, él te dirá que sus agentes no ven ningún movimiento pirata. De estar activa, él te dirá en qué ciudad está, y te dirigirás a esa ciudad, a la ubicación que te mostré. Una vez en la ubicación, sabrás qué tipo de raid es. Existen tres tipos de raid. Una es que los piratas aparecerán sobre el agua, y si es así verás unas aberturas hacia el mar, y en este tipo de raid utilizaremos el Magical Water Orb, le daremos Use, y lo usaremos sobre el mar. Esto creará una especie de piso sobre el agua que nos permitirá caminar. Y ya solo resta ir matando a los piratas que vayan apareciendo. No necesitas ganar o hacer el mayor daño a la rata pirata para que te sume puntos, basta con que alcances a darle un golpe y hacerle daño. Por cada pirata que ayudes a matar, te ganarás 5 puntos, y la raid termina cuando hayan muerto 25 piratas. Cuando termine la raid, vuelve con Eustazio, y pregúntale cuántos puntos llevas, diciéndole High, Status, y te dirá la cantidad de puntos total que llevas acumulada. Y a partir de aquí debes de calcular 30 minutos, que es el tiempo aproximado en que aparecerá la siguiente raid. Recuerda preguntarle la locación, y te dirá en dónde está activa la raid. El segundo tipo de raid son las catapultas, que consiste en usar un pico en las rocas cercanas a estas. ¿Esto pondrá en tu backpack esta especie de bala? ¡Ojo! Sacar estas balas de las rocas no genera puntos. Ahora cuando ya las tengas, debes darle use a la bala y soltarla en la catapulta para cargarla. Esto sí te genera 2 puntos. Después utilizarás el flying stone que te dio Eustazio para encender la bala. Encenderla te dará otros 2 puntos. Y usar la palanca, que significaría lanzar la catapulta, te da otros 2 puntos. Estos pasos tienen cooldown, lo que genera que se hagan pocos puntos, por la cantidad de personas que están intentando hacer lo mismo que tú. Así que si hay mucha gente y estás en las catapultas, te recomiendo que spames la palanca. La raid termina cuando se hayan lanzado 50 disparos de catapulta. Y el tercer tipo de raid es cuando los piratas ya han pisado tierra firme, y solo consiste en ayudar a matarlos. ¿Cuántos puntos se sacan más o menos? En la de las catapultas es donde menos puntos se hacen, puede salir con 4 puntos o más de 20 si bien te va. En la raid sobre el agua se pudieran hacer algunos 60 a 100 puntos, si es que alcanzas a pegarle a más o menos la mitad de los piratas que aparecen. Y en la raid de superficie es donde más puntos se hacen, yo conseguí sacar hasta 200 puntos en esta. Saber qué tipo de raid sigue no es posible ya que también es random. Con esto podrás darte cuenta que completar los 1500 puntos podría llevarte varias horas, o si juegas un par de horas al día, pues unos 2 o 3 días. Cuando por fin complete los 1500 puntos, Eustacio te felicitará y te llamará su amigo. Esto sucede solamente diciéndole hi status. Te dará quest lock y nos dice que conoce un pasaje secreto ubicado en Isabi. También te dejará entrar a su casa ubicada al sur de Benore diciéndole hi home. Él marcará su casa en tu mapa para que la ubiques y en su casa encontraremos un pañuelo. Este guárdalo porque lo ocuparemos más adelante. Ahora vamos a Isabi. Al norte del dipode encontraremos esta concha de mar en arena. Le damos clic y nos envía a las profundidades. Aquí encontraremos algunas de las criaturas nuevas de esta actualización de invierno, como son estos murciélagos exóticos y estas cave spider exóticas. Aquí tienes que seguir el mapa que te muestro y llegarás también a otra zona llena de Corium's Pirata. Ten cuidado, estas criaturas están enfocadas para jugadores niveles entre 100 y 150, pero ya hablaremos en otro video al respecto de esta zona en específico. Cruzando todos estos pisos llegaremos a la isla de Raskakon donde encontraremos al NPC Tijitaje. Con él continuaremos el quest, pero eso lo dejaremos para el siguiente video. Espero que esta información te haya sido de utilidad y si de verdad te sirvió te invito a que te suscribas, a que me dejes un comentario y a que me dejes un like. ¡Suscríbete al canal!